Los últimos 10 años mayores y menores de edad de distintos partidos políticos se dan murra en discotecas y varios pintafiestas. Y es raro el tema, porque encima son tan boludos que lo filmaron ellos mismos. Sin embargo, estos mismos están todos juntos en las marchas, ¿no? Es todavía más llamativo. Están todos juntos en un montón de marchas. Sobre feminismo, derechos y bla, 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 bla. Pero se complotan para difamarme a mí. Es realmente, digo, es una contradicción tajante y llamativa. Igual no hay problema, porque digamos que es la más pequeña de todas las demás contradicciones que hay. Y además de esa, ¿no? O sea, es como que hay muchas más. Pero bueno, como si ya no fuese muestra suficiente, que no hay absolutamente ninguna coherencia, sino que es una obstinación en eliminarme a mí. Y en plagiarme en mi trabajo y en obstruirme jurídicamente. Como si fuese poco. Todavía hay personas que no saben de números, ¿no? O sea, ¿cuál es la fecha de nacimiento de una persona y cómo podría dicha persona ser partícipe de una biografía si nace luego de que ocurre un hecho puntual? Y por lo tanto, no puede haber sido creadora jamás de una obra argumental que es anterior a la fecha en la cual pueda cierta cantidad de personas pensar, elaborar y publicar una obra que tenga unas dimensiones intelectuales de un periodo de vida. Si no estaríamos hablando de que existen marxistas de cinco años de edad, sociólogos de cuatro, profesores de semiótica del arte de tres o de dos años. Digo, se ve que mucho a la multipartidaria de la corrupción en mi contra, mucho no le importó ni le preocupó que la lógica no cuadre. Y que aunque puedan ejercer la corrupción jurídica en mi contra, la corrección que se hace a través de manipulaciones es siempre con mano de obra policial y callejera y que nunca es suficiente porque igual a la crónica de los hechos se rompe la lógica de cualquier coherencia. Digo, necesitamos jueces muy corruptos para avalar lo que se hace en mi contra. Ese es el punto central de la cuestión. Porque tenemos jueces en distintos periodos políticos que tendrían que haber obrado de inmediato cuando se vio la cantidad de agresiones en mi contra y la cantidad de falacias operativas empleadas. Pero se ve que no, que la gente en Argentina no sabe sumar, no sabe restar, no sabe dividir, no sabe nada. Lo único que sabe es repetir. Marimaricón Puché, Tupac Amaru, Amaru Maru Botana, Amaru Badirter, La Mar en Coche, La Marulanda, La Mar es hambriento, Marsupiales, Infernet, Lucifer, Fer Sancho, Sanjo, San, San Soraya, San Soraya.